Me interesa que puede llegar a pasar con The Sims, porque si pueden jugar con esta idea de gente atrapada en una simulación, está buena. Se ha confirmado una película live action de Los Sims, de The Sims. Esta es una noticia un poco rara. ¿Es rara? Porque no sé cómo vamos a hacer una noticia de The Sims, una película de The Sims. A la vez sí, porque vimos el mundo de Barbie, entonces es medio un poquito una situación entre Frigga y Barbie, donde hay personajes que toman conciencia de que viven en una especie de... Me sale la peli de Jim Carrey, una situación medio... Me olvidé el nombre de la película. La de Jim Carrey, ahora para cuál, tirame alguna datita más. Que está de Truman Show, perdón. Ah, de Truman Show. Ah, en ese sentido te refería. Sí, un momento de laguna y no sabía de cuál estabas hablando. Medio por ahí tal vez podría llegar a ser una combinación entre, no sé, Frigga, Truman Show y Barbie. Puede ser, de hecho, Margot Robbie está detrás de la producción de esta película, que ya ha sido confirmada, o su productora, propiamente dicha, que es Lucky Chap Entertainment. Y va a estar como productora ejecutiva también, Margot. Así que la vamos a tener detrás de escenas por el momento. No sé si ustedes conocen un poco de lo que tiene que ver con el mundo de The Sims. Ahí estamos viendo un tráiler que es una de las expansiones. Medio tráiler de mentira porque es una expansión de The Sims 4. Creo que es uno de los juegos más jugados por cualquier persona que haya tenido en algún momento PC y aunque sea no haya sido gamer, de alguna manera fue a la casa de alguien un día a tomar la chocolatada y les dijeron, vení a jugar algo conmigo. Y jugaron al Sims porque es un juego muy divertido para jugar con amigos cuando decís, llegamos a crear nuestra casa, vos vivís al lado, qué sé yo. The Sims tiene muchos años ya entre nosotros. Es una franquicia súper exitosa que le ha ido muy bien. Ha tenido sus momentos, sus altibajos, como todo. Pero actualmente sigue siendo de las más importantes en cuanto a lo que es para un montón de videojugadores que no están acostumbrados a considerarse gamers. Para mí The Sims es eso. Es ese puente que une gente súper tryhard en el mundo de los videojuegos que dice quiero armarme la casa y así y así. Y gente que dice, uy, esto es fácil de entender y lo puedo disfrutar y no lo pienso tanto como un videojuego. No lo digo como algo malo, sino lo digo como que hay mucha gente que le pasa que tiene esa tendencia de decir gamer es una mala palabra. Todavía está ese prejuicio. Todavía está, cada vez mucho menos. Pero a veces está un poquito ese prejuicio. Y lo pasa, qué sé yo, las personas que juegan mucho Candy Crush y te dicen, no, yo no entiendo nada de videojuegos. Bueno, entendiste perfectamente el funcionamiento de Candy Crush, por lo tanto algo, en algún momento, en algún punto de ese mundo estás. Es que me encanta ese concepto. Es tal cual, The Sims, Candy Crush. Yo estaba pensando en Candy Crush y me decías hablar, porque es el ejemplo más concreto. Exacto. Entonces, es interesante, me parece que también Margot Robbie está justo metiéndose con un par de productos audiovisuales muy conocidos, o por lo menos de la cultura pop, que forman parte de la cultura pop. A mí me gustó el resultado general de Barbie, por lo tanto me interesa que puede llegar a pasar con The Sims, porque si pueden jugar con esta idea de gente atrapada en una simulación, está buena. ¡Suscríbete!